Caseta, autor del único tanto en Barrio del Retiro. Bueno, Rodri, entraste y te tocó convertir el gol de la victoria. No, sí, una alegría inmensa. Se lo merecía el club por todo el esfuerzo que hacen los entrenamientos, todos los días que entrenábamos, una pretemporada bárbara hicimos. También veníamos con muchas ganas de jugar por las dos fechas que no jugamos, que se suspendieron por varias causas, pero... Muy contento por el triunfo que el club, la verdad, se lo merece por el crecimiento que tiene. ¿Se manejaba cómo se manejó la ansiedad semanas atrás? Vos mismo lo mencionaste recién, tardaron dos semanas para hacer el debut en la apertura. Sí, no, no, nos comíamos las piernas entre nosotros en su entrenamiento. Se metía con todo y bueno, se ve que todo lo reflejado en el entrenamiento se lo hizo hoy en la cancha y por eso se consiguió la victoria. ¿No podían vencer a Gonzalo Moroso que parecía imbatible hasta que entraste vos y la primera que tocaste la mandaste a guardar? No, sí, son circunstancias del partido que hay que aprovecharla. Por suerte a mí me tocó convertir y bueno, contento por lo que se consiguió hoy. ¿Cuánta confianza te da Leandro Vilmesis en esta época? Me imagino que es tu primer partido en la primera y ya convertiste en la primera fecha a un gol. No, sí, si bien yo había jugado el año pasado, el torneo pasado tres partidos, pero no, nos da mucha confianza el técnico que le da mucha importancia a los pibes del club y eso es muy bueno para todos nosotros los pibes. Bueno, Rodri, felicitaciones a festejar el triunfo. Muchas gracias.